¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y de nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy tenemos un vídeo muy especial y es que os voy a hacer el house tour Como ya habréis visto por el título, ya os dije que quería hacer este vídeo ahora en el Christmas Hack Como ya veréis, la casa tampoco es que esté tremendamente decorada Porque tampoco pongo muchas cosas, pero bueno, tenemos el árbol y cuatro chorraditas Así que nada, voy a aprovechar para grabaros y enseñaros mi casita Que ya la tenéis más que vista de los vlogs y además voy a hacer el vídeo así Sobre la marcha, a mano, porque es casual Tampoco es que haya recogido excesivamente, está la casa bastante en plan Como la encontraríais si vinierais a verme un día a mi casa Y estoy diciendo casa, pero es un pisito Pero no me riemos y vamos a empezar Esta es mi puerta de entrada que como podéis ver es para gigantes porque es altísima Y nada más entrar lo que tenemos es esta especie de pasillo recibidor Que está bastante aglomerado de cosas, pero bueno La primera parte que tenemos es este mueblecito así de entrada Sí, tengo que cambiar la foto, quiero poner una quote o algo Donde tengo varios cartelitos, este es mi favorito Me lo compré hace tres o cuatro años, creo que en Florencia Bueno y básicamente lo que pone me define mucho Porque pone, mi casa estaba limpia la semana pasada Mmm, que rabia que te lo has perdido Luego tengo aquí algunas fotos de cuando era pequeñita Que las voy cambiando, que tengo fotos con mi padre Con el Rocky, que este fue mi primer perro Cactusitos, porque sabéis que me encantan Y luego tengo aquí este corcho con también una foto del Rocky Los pines de Disney y bueno, los descuentos del super y tal Y un pequeño arbolito de decoración Este mueble es el que uso pues para dejar las llaves y demás Y luego tengo colgada ahí la bolsa del gimnasio Que es donde llevo la toalla, la botella del agua y tal Esto ya lo conocéis si me seguís desde hace tiempo Porque lleva conmigo por lo menos tres o cuatro años Y es un mueblecito para colgar En verdad son chaquetas Pero como tenía la pizarra yo le hice este dibujito Y puse los nombres de los cuatro perros Si aún tengo a Charlie aquí No lo voy a borrar porque me da mucha penita Pero bueno Y como podéis ver esto está atestado Porque tenemos que si los chubasqueros, las correas, los jerseys De los tres perris Iréis viendo que en toda la casa hay cosas de perros Porque obviamente aquí vivimos tres perros y un humano Así que como por ejemplo un bol de agua que hay por aquí Luego aquí, bueno esta es la chaqueta que me pongo para salir Es lo que os digo, no he ordenado expresamente Sino que está tal cual como si vinierais un día normal Tengo aquí, eso pues dejo la chaqueta Las zapatillas de estar por casa Aquí tengo algunos de los zapatos que más me suelo poner En plan pues las bambas, las botas Lo que más a mano necesito En esta parte de la entrada tengo, bueno Mi sombrero ahí colgado Esta lamparita que en verdad no está enchufada Porque aquí no hay enchufe Pero bueno es que le tengo que encontrar un sitio Y varias cosas random Como podéis ver pues el agua que uso para el paseo Porque tenemos que tirar agua cuando los perros hacen pis El ambientador, un arbolito de navidad Esto que hice yo en cerámica Donde tengo bueno pues cosas randoms De por aquí por la entrada Y este marco que le he puesto esta guirnalda blanca Así de decorar con varias fotos de mis favoritas Y luego en este cajón tengo todo de cositas chiquitinas En plan gafas y cosas en plan kleenex y demás Si seguimos por aquí Lo que podéis ver es este super armario Que aquí tengo guardadas un montón de cosas Si, eso es una casa de la Barbie Porque me la estoy guardando para cuando María sea mayor Que podamos jugar Tengo también ahí arriba las raquetas de tenis Y trastos Pero básicamente este armario Son chaquetas, zapatos Y cosas de los perros Toallas, mantas extra Y esto de aquí Que ya me supongo que lo debéis reconocer Es la casita de Topin Porque últimamente está un poco de Stroyer Entonces la dejo aquí para que no muerda cables Y no me rompa las puertas Y estas cosas Y bueno, esta sería la entrada A mi oficina Que como podéis ver Es esta habitación así más tubito Más chiquitita Que ahora está un poco palas arriba Porque estoy preparando Todo lo de los regalos de Navidad Etcétera Tengo aquí una estantería Con todo lo que serían Cuadernos, libretas Libros de aprender y tal Y en este mueble también tengo En plan todo lo material escolar Material de arte Cámaras, etc Tengo puesta aquí La impresora Con papeles para archivar Los cargadores Y cosas que necesito a mano La Alex también Que es donde guardo Pues todas las cositas Y bueno, el escritorio Que ya lo tenéis más que visto Porque llevo ya bastante tiempo Utilizando este combo Que es en plan Pues la mesa Es un tablón de Ikea Con cuatro patas Y lo de arriba Es un módulo Alex De Ikea también Y nada, como podéis ver Pues tengo el escritorio Más o menos así Ordenado Pero bueno Que estaba ahora trabajando Y luego tengo aquí Estos dos cubos Que son los que uso Pues para reciclar Que separo el papel Del plástico y demás Y luego en el de abajo Están los regalos de Navidad Que tengo que empezar a envolver ya Luego tengo aquí Mi super corcho Que pinté de blanco Y tengo pues bueno Varias cositas ahí colgadas Y tengo aquí Mis funcos favoritos En plan tengo a Thor A Groot A Mushu Y a Grillo Bueno, Sherlock El super calendario De las entregas Que ya lo conocéis Más que de sobras Y nada Esas son las cositas Que tengo por aquí encima Ya os haré un tour Actualizado de la Ofi Mi super taza De Thor Que es la que utilizo Para tener todos aquí Los bolis Del bullet journal Y luego esta parte de aquí Que está un poco más messy Debajo de la mesa También hay un montón de trastos Que aún tengo cosas por organizar Pero bueno Los rollos de papel de regalo Que ahora se usan mucho Y bueno Cosas randomes Esto no lo tengo decorado Ni nada Porque aún Sí Aún me tienen que arreglar Las goteras Pero aquí arriba Tengo una foto Que me ha regalado Berta Por mi cumple Y bueno Las letras de hack Un atrapasueños Que me hizo Noe Y como no Héctor Querido Héctor La caja fuerte Que no tiene llave Y que no se puede abrir Y está aquí dando por saco Y luego tengo aquí Pues sí Esto es en plan La estampa preciosa De los perros Porque ellos siempre están por aquí Y luego tenemos aquí La salida a la terraza Que luego os enseñaré Ahora volvemos Hacia el pasillo Y vamos a ver Mi habitación Que tiene tal que Esta pinta Es la habitación más grande Lo único que yo quería hacer Mi despacho En mi habitación Pero no me cabía la cama Así que al final Pues me monté aquí En plan el vestidor Que es simplemente Un armario de Ikea Sin puertas Porque me dio palo Comprarlas Y al final pues me gusta así También tiene la parte superior Que es el trastero Visto Entonces tengo como Diferentes secciones En la habitación Porque como es tan grande Pues lo tengo Me gusta hacer esto Tengo esta primera parte de aquí Que sería en plan el tocador Donde tengo pues el maquillaje Bueno aquí hay ropa El armario Esa puerta va al baño Que ahora iremos El armario La cuna donde durmen los perris Porque ellos durmen aquí conmigo La super cama Con el cabecero Todos de Ikea En esta casa Otra cómoda Y bueno Más cajas Con cosas Para guardar Y esta parte de aquí Sería la parte de grabar Que esta obviamente La conocéis Que es pues Mi sillóncito pedorro Que es el que hace tanto ruido Y tengo los estantes estos Ahora he puesto Esta pequeña guirnalda Así de decoración de navidad Y bueno El trípode que vive aquí Perendemente Y el foco Que también vive Aquí Esta es la pinta Que tiene mi cuarto Esta es mi mesita de noche Tengo aquí el diario Los libros Muchos muchos libros Que voy leyéndome Ese cuadro que tengo también Desde hace años Pero 6 o 7 años Que me encanta Que es live and love your life Y lo tengo ahí El osito de peluche De Thor Que me regaló Alfie Y nada Pues eso Ropa Entonces al baño Se puede entrar desde aquí O si volvemos Al pasillo Podemos entrar pues Desde la puerta Normal El baño El baño también es gigante Tengo una bañera En la que podría nadar Porque esto Es muy grande Entonces bueno Nada Lo típico Y tengo detrás de la puerta Este armarito Con pues más potingues Y el botiquín Cosas de los perros Aquí cuelgo pues Las toallas Y demás Esto es lo que os digo Que el acceso a la habitación Y nada Ahí tengo el mueblecito Este con la pica Y el carrito de Ikea Con pues los secadores Y más potingues Y más cosas Si volvemos al pasillo Vamos ya A la parte del día Digamos Que es el comedor Y la cocina Ya lo conocéis Pero el comedor Es gigante Es enorme Esta parte de aquí Tenemos aquí Pues unas estanterías En plan cookies Con fotos Cámaras El martillo de Thor Y cuatro chorradas Que colgué de navidad Aquí sí tengo El almacén de pienso Porque es que no sé Dónde meterlo Porque compro en plan Por ofertas de sacos Y mira pues Ahora tengo estos cuatro Que no sé dónde meter Estos son los cuencos normales Donde cada uno Tiene su pienso Mi querido amigo El robot aspirador Y bueno Esta es la zona En plan del living Del chill Ajá Aquí Como estas dos Que están del chill Tengo lo que serían Mis estanterías Con todos mis libros Y la tele Con las pelis Y tal El arbolito de navidad Que me encanta Y tengo el sofá este Que también tengo Desde hace un montón Que es de Ikea Es el Tida Force Y luego este sillón Que me compré Cuando me vine aquí Que me encontré En la sección de oportunidades Con Noe Que yo no sé Cómo subimos esto Luego tengo esta alfombra Y esta es la mesita Que me compré Con ruedas Pues para estar por aquí Luego tengo el otro puff Que ya lo tenía también Mantas para taparnos Cuando estamos en el sofá Y luego está esta sección De aquí Que es una de mis partes Favoritas de todo el piso Que es la parte de la música Donde tengo el teclado El piano Y las guitarras Aquí colgadas Que como podéis ver Aquí tengo la acústica Esta es la que suelo utilizar más Pero bueno esta la tengo ahí Guardadita con la funda Y nada El piano Las guitarras Aquí también tengo un mueble Con cosas para los perros Otro cuenco de agua Y esta es mi mesa de comedor Que también tenía ya Desde hace tiempo Y tengo aquí Pues las cositas Que estoy preparando De las galletas Y nada La tengo arrambada al sofá Como podéis ver Porque así como Que queda más espacio aquí Pero normalmente lo que hago Es separarla cuando viene gente Y pues ponemos las sillas alrededor Y de aquí Entraríamos a la cocina Que la cocina No tiene mucho más secreto Que esta es así En plan cuadradita Tiene una mesa Que tengo el tamborete Este de aquí Porque es donde como Y bueno nada En plan ahora está Que tengo cosas Para la comida de mañana Que estoy preparando Tengo que ponerme a cocinar galletas O sea que está todo Un poco por en medio Pero bueno esta es mi cocinita Chiquitina Cuadradita Pero muy práctica Y muy mona Voy a enseñaros ahora La terraza Y ya estaríamos A la terraza Tengo acceso desde La oficina Y desde mi habitación Como podéis ver Tengo esta estantería Que me visteis Montar en un vlog Donde tengo todos los cactusitos Y las plantas suculentas Luego tengo este armario Que espero que me arreglen algún día Porque no puedo cerrar la puerta Y bueno aquí está La caldera Y estas cosas Ahí tengo otro armario Escaleras El banquito Topito ¿Qué pasa Topito? Un cuadro que venía con la casa Y se ha quedado aquí ya Y nada Esta es la La terracita Y nada más Esa sería mi casita Que nada Muchas gracias por estar viendo El Christmas Hack Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana Con un nuevo capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!